Desde la Suiza Peruana, Guaraz Ancash, para ti, un gran proyecto musical, con el sello de los nuevos triunfadores, Dani Producciones, la muñequita encantadora, Pilar Loli, Pilar Loli, Pilar Loli, punto, punto de partida para el éxito, el primer videoclip Full HD, sonido digital, éxitos y primicias con estilo original, Pilar Loli, Pilar Loli, la más bonita, garantiza Dani Producciones, del Perú, ¿por qué llorar, por qué?